¿Qué es la estrella? Si es mucho más masiva, arriba de unas ocho veces la masa del Sol, tiene dos posibilidades, al morir el núcleo ya no puede emitir más energía, entonces la gravedad lo colapsa y puede colapsar en una estrella que se le llama de neutrones, donde son puros neutrones soportados básicamente por reglas de cuántica, o que todo caiga en un agujero negro. El agujero negro entonces sería el final de una estrella supermasiva, lo que queda, y todo lo demás explota rebotando como una supernova, una gran explosión. El agujero negro entonces sería el final de esta estrella, sería lo que quedaría digamos el esqueleto, y es uno de los objetos más simples del universo, en el sentido de que pueden ser explicadas su física, puede ser explicada simplemente con tres parámetros, que son la masa, el momento angular, que es básicamente cuánto gira, y su carga. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un agujero negro? ¿Por qué son tan interesantes? Bueno, resulta que para empezar tienen distintas zonas, digamos, interesantes en física, una de ellas es el horizonte de eventos, que es justamente la frontera, la superficie de este agujero negro, en la cual ya nada puede escapar ni la luz, ¿ok? Entonces, en ese punto la velocidad de la luz sería la velocidad de escape, y nada podría salir de ahí, ¿ok? Afuerita hay órbitas estables en las que las cosas pueden orbitar sin problemas, de hecho, por ejemplo, si al sol lo reemplazamos con un agujero negro de su misma masa, solamente nos daríamos cuenta porque ya no hay luz, pero no se tragaría absolutamente nada, es bastante estable, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en un agujero negro? Y están los que se les llaman de Kerr, que son los que giran, que unos 30, 40 años después fueron descritos matemáticamente, mucho más complejo. Se les conoce como agujeros negros justamente porque la velocidad de escape que tienen es la de la luz, y ya un poquito más adentro ya ni siquiera eso, ¿no? Entonces, este, en principio, justamente por este motivo, no pueden emitir luz, ¿no? Entonces, por eso se les conocería como agujeros negros. Sin embargo, su gran campo gravitacional sí puede desviar la luz de objetos que vengan detrás. Este efecto se le llama lente gravitacional. Entonces, dentro de un agujero negro no tendríamos más que irnos al centro, que este es otro punto importante, aparte del horizonte de eventos, que se le llama la singularidad. Y la singularidad es un punto donde la física muere. La densidad se hace infinita, el campo gravitacional se hace infinito, este, todo, todo, todo se hace infinito en un espacio de volumen cero. Entonces, ahí la física muere, ahí no tenemos manera de explicar nada. Cuando rota se pone más interesante porque no solo está el horizonte de eventos, donde la luz ya no puede escapar, sino que hay otra superficie que se le llama la ergósfera, en la cual podemos extraer partículas muy energéticas. Eso se le llama el mecanismo de Penrose. Pero dentro del agujero negro, y esto es lo que tratan en la película, por ejemplo, de Interestelar, para viajes interespaciales, dentro de un agujero negro que rota puede existir algo que se le llama el horizonte de Cauchy. Este horizonte, digamos, no es como la singularidad que te manda toda la física al demonio, sino que simplemente te desconecta dentro del agujero negro, te desconecta lo que puedes explicar con las leyes de Einstein y lo que ya no puedes explicar. A eso se le llama determinismo. Aún pudiendo pasar este horizonte de Cauchy para entrar al agujero negro y quién sabe qué pasa después, puede ser que al llegar a este horizonte, las fuerzas de marea son tan grandes que destruyen una nave. Entonces hay artículos que han estudiado este fenómeno simulando las naves como si fueran resortitos. Y resulta que no, que no se deformarían tantísimo. Entonces una nave espacial o a una persona podría pasar a través de este. Y ya después de este, lo que se piensa es que como no se sabe qué hay ahí, te puedes inventar básicamente cualquier cosa. Entonces después de este horizonte de Cauchy pudiera haber, pudiera ser ese espacio, una zona dentro de otro agujero negro, pero más bien un agujero blanco, que en lugar de atraer todo y jalar hasta la luz, expulsa todo lo que tiene. Y este pudiese estar en otro universo. Matemáticamente todo esto es posible. Y de existir uno así, podríamos ir a revisar si esto es cierto. Pero justamente la probabilidad de que esto exista es tan baja que no vale la pena ni siquiera hacer una misión espacial para buscarlo. ¡Suscríbete al canal!